muy buenos días a todos bienvenidos una nueva serie de agua en la evolución 2019 el día de hoy estamos aquí para como lo ven en el título llevar a cabo un acto legítimo un acto de redención y un acto que volverá a traer paz y seguridad a todos nosotros jugaremos como italia como la oposición actualmente la centro derecha italiana se encuentra en el poder pero yo jugaré como la extrema derecha italiana 125 escaños de 630 y 20 por ciento del parlamento somos la segunda fuerza política después del partido en el poder iremos como carlo pao betti dividaremos italia vamos a subir un poquito los disturbios de belicismo para que haya un poquito de acción en el mundo las tropes terrorismo terrorismo jode demasiado fijo la turma euros euros dólares por favor estudios aquí y bueno venga perfecto y bien angela merkel cada vez más es más común que las mujeres accedan a las máximas responsabilidades que atentos buenos días soy su secretario personal su nombramiento como líder del partido es una noticia excelente ahora cuenta con todas las herramientas para intentar corregir el curso de los acontecimientos y acceder a la cima del estado para tal fin se puede plantear varias estrategias vencer en las elecciones programadas gracias a una tasa de popularidad de levada desacreditar al jefe del estado para hacerle caer y desencadenar unas nuevas elecciones tomar el poder por la fuerza tras una insurrección popular o aliándose con personalidades de gran poder si lo ha oído bien la tasa de popularidad del actual jefe del estado es un dato clave en cualquiera de estos casos como opositor cuenta con varias posibles acciones para contribuir a su erosión criticarle en los medios o desencadenar manifestaciones huelgas disturbios o incluso revueltas que podrá usted encabezar para dirigir directamente a los insurgentes sobre el terreno buena suerte bien buena suerte quiero aclarar una cosa aprovechando que esta es la serie de lunes vamos con 54 post popularidad y es lo siguiente estos episodios como hice una encuesta hace unas dos semanas habrá power and revolution todos los días de lunes a viernes no he anunciado que series van a ser luego post se enterarán ustedes a lo mejor hago 12 horas antes colocar el vídeo en estreno para que pueda ver otras antes o algo así y se vayan enterando cuál va a ser la serie que vamos a ir estrenando probablemente este vídeo lo haya puesto como estreno aún no lo sé lo tengo que pensar y bien lo que decía hoy toca italia hoy toca oposición hoy toca extrema derecha una extrema derecha que uff tenemos dos tenemos senado y cámara deputados interesante y mira qué guapo la acomoda aquí está la agrupación de los independientes 10 millones de simpatizantes y nosotros con un poquito más en extrema derecha hay elecciones en tres años claro claro tres años y ya te contaré yo si en tres años somos cuarta fuerza política en el senado y según en la cámara de diputados así que no hay ningún problema es un primer ministro el que está en el poder si quiere decir esto que de ganar las parlamentarias es ganarlo todo vamos a reunirnos con el hombre de derechas para ir haciéndole la amiga igual que con el hombre de izquierda somos la amiga quinto de momento siete millones en las arcas no hay nada de la pausa para ver qué va a ir haciendo el gobierno de la centro-derecha si hay políticas que tengamos que apoyar o las cuales nos tengamos que oponer Italia volverá a las manos de sus legítimos poseedores que quiere decir ex el extreme derecha por ejemplo nosotros ganamos casi ganamos en la zona de lombardía en la zona de madriani en la zona de loneno la zona de benet del veneto controlamos el veneto bastante bien hoy ya vienen otras agrupaciones con los cuales no tenemos una muy fuerte relación incluso uno que otro bastión de la derecha convencional y tal es un par de un nación de derechas lo cual celebramos usted reunirme con estos hombres que son hombres de nuestro partido pero no me dejan lamentablemente vamos a ir celebrando reuniones con deportistas con gente pues allegada a esta a todos vamos a irnos que el gobierno tome sus propias decisiones para saber que actuar deje pasar unos dos tres meses antes de solicitar cualquier cualquier relación con cree que es razonable no gracias mi úlcera no lo soportaría gracias bien si es bueno tengo que hacer un perfecto vamos a ir poco a poco sacándole poder a estos poder slash dinero es lo más lo más coherente no somos un miembro permanente del consejo de seguridad me gustaría que vayan proponiendo obviamente el objetivo primario de la serie es hacernos con el poder después de analizarmos objetivos secundarios de momento si no no voy a pedir dinero porque puede tomar lo normal obviamente yo entiendo que muchos van a sugerir de ser reconquista malta de conquista córcica conquista san marino conquista unifica italia al cien por ciento ataca al papa yo lo sé sé que habrá eh libia no estaría mal eh es un momento todo es un momento primer objetivo eh es hacerlos con el poder gracias siempre es me gustaría relacionarme con partidarios de españa de box de le pen en francia bien bien no gra si bien vamos a vamos a hacer una por mes una persona por mes sabe bien de mi mientras tanto solo vamos a ir mejorando relaciones con estas personas parientes no tengo ningún pariente ya me reuní con deportistas debemos ir con una hora con artistas para ir agendando esto hago una actriz famosa para en un futuro casarme con ella no lo vería mal un poquito de populismo de derecha en un futuro casarme con artistas marie nally sara jovencísima 30 años máximo gina ya está alto un comediante federico rosa la decana gaito fionco jovenco perdón en su rinni federico paviva pavirine pavirine aurelio loneno francesca coppi luciano sally gaito todo vamos a reunirnos también vamos a agendar a nuestro doctor vamos a agendar a nuestra esposa simoneta vamos a agendar a mi madre y vamos a agendar también a mi padre enferme bien con la familia con la tu familia muy importante con gracias bien 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 café gracias perfecto te vas con no me si gracias que majo el millonario de cientos mil dólares bueno algo es algo algo es algo que dicen los periódicos italianos elecciones en españa claro no 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 mira la investidura españa va a tener elecciones con mucho sí muy gratis verónica chila no realmente la modelo sería la la idonea para el trabajito por españa petro intentando tomarla la mierda esta no hay perdón hay cojo también lo he dicho como van a ser con mucho como ver power and revolution todos los días con mucho como ver gracias con el power and revolution todos los días los episodios van a ser de 20 22 minutos como mucho como mucho como mucho con mucho porque si me largo episodios de 30 no tengo tiempo para grabar todo sea más preciso en qué suma está pensando 150 mil perfecto un amigo comprendido sí sí es perfecto fue lo de soborno pero bueno está bien acción reacción el gobierno acaba de proponer un proyecto de ley miren que acaba de hacer total ostras ah como excepción de impuestos con mucho gracias 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 a ver amigos cerca del presidente bien un poquito excepciones de impuestos estoy un profundo desacuerdo no importa como por un si es es tentado bueno eh hay que hacer ciertas cosas por ejemplo el presidente va a recibir perdón el premier con mucho gusto a él va a hacer es cuántos años tiene 24 popularidad 50 muy muy un un café gracias ok ahora realmente me interesaría la la mujer esta la extrema izquierda se revuelve la extrema izquierda se revuelve yo creo que hay que hacer cosas con mucho sí no no es tentado ya es gracias muy amable muy amable el cantante idiopaga gracias ni negativos ni positivos 47% pero es que está trabajando una tontería se ha hecho con mucho va a hacer que 7 71, 30 años No, de ninguna manera Bueno, me la jugué Me odio ahora No, de ninguna manera ¿Cómo? Muy ya No me Soborno Bueno Bueno Cosas que pasan Cosas Cosas que pasan Que se tienen que atender ¿Esto qué es? Ah Restaurante Tengo que hacer un No, gente No Es tentador Prestaciones por desempleo Subirlas Votar a favor Es en serio Ahora quieres que vote a favor Subir las Prestaciones No Disminuirlas Ya Disminuirlas Prestaciones Algún Sindicato Que le interese De manifestarse Preguntas 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 Exageradas Bueno Con mucho Por una vez Muy Pero Es que Es que es gente Que no Voy a estar A favor Nunca Comediante Comediante Sí 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 Se Sea Haz Toma Alto Soborno Un Regalito Bronista Mal Combien Wes Muy Amable Ángel Pues Es que perfecta Os Por favor Perfecto, perfecto, excepción de impuestos, a favor en el parlamento, bueno, me voy hablando de la decana, con mucho, si, 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 se la puta mierda, puta mierda, puta mierda, decana, ahorresco, he enseñado la moda, con mucho, gracias, si, bien, vámonos, sigue, que sigue, el que sigue, el que sigue, escrito, con mucho, si, no, si, le saco 10 puntos de popularidad con mucho, si, 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 venga, venga, perfecto, a tomar por culo, vamos a cambiar de mes, y eso significa que haré la primera encuesta, en lo humorista, como, si, no, toma, bien, 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 perfecto, perfectísimo, el accidente, no creo, fue en México, o fue en Estados Unidos, en México, ostras, la XCAD, la XCAD no existe, la XCAD no existe, gracias, siempre, muy amable, gracias, no quieres ser mi amante, jodete, vamos adelante, 28, que dicen los perióquidos, grave accidente nuclear, fusión y explosión de la central nuclear de Laguna Verde, acusación del jefe de gobierno, con mucho gusto, si, este hombre, tenerlo de mi lado, va a estar bien, a ver, ¿qué es esto?, prestación por desempleo, aprobado, las dos cámaras, postos, subir la policía, perfecto, con mucho gusto, tengo que, tengo que, sea más, un poquito de esto, perfecto, cuantos, cuantos, cuantos tengo ya, 720, 720, con mucho gusto, muy amable de su, perfecto, adiós, vamos a febrero, sacamos 10 puntos, de Popo al, compadrito, este, 26, 44, pues ni tan mal, soy el, el miembro de la oposición, más querido, primero, vamos a solicitar una, un sondeo, simple, simplemente para ver como van las cosas, me encanta cuando eres así, tan atento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor, pero todavía tengo muchas, cosas que, que hacer hoy, maldita, vete, unión, mi madre, vamos a ver, así que no tiene nada más que hacer, oh, qué contento, bien, vete, tomo mamá, unas flores, sondeo de intención terminado, la reunión con mi padre, idiota, por qué no haces algo, en vez de burlarte, de tu pobre padre, gracias, esta vez te prometo, déjame en paz, con este veneno, creo que por hoy, ya está todo dicho, así que voy a dejar, el amigo del jefe de estado, y poco más, hola, con mucho, ¿qué tal? guapo, muy amable, no, gracias, hmm, intentar matar al jefe del estado, no lo veo, a ver, primer mes, 17, 18, 18, hay que trabajar, cierto, siguen ganando la elección, los puntos independientes, del centro derecha, pero ahora, se pone ahí la izquierda, con sus, dos millones de votos, y por mi parte, bueno, estoy en tercer lugar, una eventual, carrera, la cuestión es que aquí, es un empate triple, hay que ajustar cosas, ajustar, pero bueno, por un par de estado de momento, espero que os haya gustado, primer episodio con Italia, en la búsqueda, de la restauración, Imperi Romi, de Mussolini, lo iremos viendo, lo iremos viendo, por un par de estado, me despido, hasta la próxima, adiós. Adiós.